Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí antes de continuar? Por favor, recuerden mantener su micrófono apagado. Si en algún momento quieren prender la cámara no hay problema, pueden hacerlo. Pero por favor, recuerden mantener los micrófonos apagados. Y si necesitan opinar algo, decir algo, recuerden levantar su mano para quienes están haciéndolo desde el celular. En los tres puntos que hay al lado de donde se cuelgaría una llamada, ahí van a encontrar una manito, ahí pueden levantar su mano por si necesitan hacer alguna pregunta o demás. Y también para quienes no tengan micrófono o no funcione, pueden hacer uso del chat, que en inglés decimos chat box. Entonces, ahí en el chat box pueden hacer sus comentarios o demás si tienen alguna duda o si necesitan comentar algo respecto a la sesión. Entonces, por favor, no olviden mantener los micrófonos apagados. Y pues cuando necesiten hacer una pregunta, levanten su mano y ahí pueden activar su micrófono, ¿ok? Entonces, guys, voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Diana Cruz. Yo soy docente de lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. Más que todo mi experiencia ha sido con adultos, con ustedes. En la SETCOL Subsidio llevo trabajando casi siete años. Y pues la mayoría de lo que he hecho acá ha sido trabajo también con adultos, aunque también ahí, dependiendo de las líneas que hemos tenido, también hemos trabajado con niños, hemos trabajado con adolescentes y demás. En este momento, pues, trabajando sobre todo con ustedes, que son los adultos, ¿ok? Para contactarse conmigo, tienen mi correo electrónico. A la mayoría le envío un correo el viernes pasado donde está la información de la clase. Entonces, ante cualquier duda, escríbanme por ahí o ustedes tienen mi número celular. La mayoría, a la mayoría les envío un mensaje de WhatsApp donde encontraran la información. Si no recibieron ese mensaje de WhatsApp, entonces se quedan, si quieren, al final y confirmamos si es que pronto tengo el número mal, que es el que tengo en la base de datos, ¿ok? Vamos a hablar del curso, así rápidamente, teniendo en cuenta que solo tenemos una hora, porque en este espacio tenemos que aprovechar para comentarles cómo funciona el curso y qué cosas vamos a tener en cuenta. Entonces, recuerden que nuestro curso, nuestro curso conversacional básico de inglés, tiene una duración de 40 horas, ¿sí? Empieza hoy, 20 de septiembre, y termina el próximo viernes, primero de octubre. Y para aprobar ese curso necesitamos 36 horas de trabajo entre actividades de la plataforma, ¿ok? Entonces, sí es importante aclararles eso, que este curso no es un curso remoto, es un curso virtual, ¿sí? Esta sesión que tenemos de una hora a las 3 de la tarde es un plus, es un extra del curso, pero aún si ustedes asisten a todas las sesiones sincrónicas de aquí al 1 de octubre y no realizan ninguna actividad en plataforma, no van a aprobar el curso. Por tanto, lo más importante es realizar las actividades en plataforma, que ahorita también la vamos a mirar, por si tienen alguna duda, por si no han entrado, por si no saben cómo acceder a las actividades, ahorita ya vamos a ver cómo funciona esa plataforma. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, 40 horas de trabajo. Vamos a estar desde hoy, 20 de septiembre, hasta el próximo 1 de octubre. Y el requisito indispensable para aprobar es realizar las actividades de la plataforma que equivalgan al menos al 60-70% del total de las actividades para aprobar el curso. Entonces, nuestro objetivo en este curso básico conversacional es proporcionar herramientas que posibiliten el desarrollo de habilidades comunicativas en lengua inglesa con el fin de sostener conversaciones simples, ¿sí? Como bien lo dice su título, es un curso conversacional básico, entonces la idea es que veamos qué cosas de conversación básica necesitamos para comunicarnos en inglés, para al menos hacer una conversación sencilla. Por ejemplo, en qué temas, en presentarse, que es lo que van a ver hoy, en dar información personal básica, ¿sí? Que yo pueda dar mi número, que pueda pedirle el número a alguien, que pueda pedir el correo electrónico a alguien, etc. Que yo pueda ordenar comida, ¿sí? Que pueda solicitar cosas, no solamente ordenar comida, sino solicitar cosas. All right. Esperen un momento. Tengo un estudiante que está registrado como colegio de abogados. ¿Cuál es su nombre? Sí, colegio de abogados rosaristas. Y creo que el micrófono no le funciona. Si quiere, puedo utilizar el chat y me escribe por ahí cuál es su nombre, porque aquí solo me sale el nombre institucional, pero no sé cuál es el nombre del estudiante o de la estudiante. Entonces, ahí, no sé que el micrófono está prendido, pero no se le escuche. Entonces, tal vez, utilizar el chat y me cuenta cuál es su nombre por ahí, por favor. Entonces, él decía que la idea de este curso es que podamos ver cómo presentarnos, dar información básica, dar información personal y pedirla también. Ordenar comida, pedir favores en inglés, cosas básicas. Hablar de la hora, hablar de la rutina, ¿sí? ¿Ven? Cosas sencillas que no necesitan mayor elaboración para nuestro curso básico. Hablar de lo que yo hago, a qué me dedico, cuál es mi profesión, cuál es mi ocupación. Que yo pueda contestar el teléfono y hacer una llamada sencilla, si sea solamente pedir que me comuniquen con alguien, o que yo pueda decir que alguien no está, que alguien está ocupado. Y eso será lo que vamos a hacer en cuanto a los temas de la clase, a los temas de este curso, no de la clase, sino de este curso conversacional básico, que como les decía ahorita, recuérdenlo bien, es un curso virtual. Por tanto, su evaluación del curso va a ser las actividades que ustedes hagan en la plataforma, que ya vamos a ver cuál es esa plataforma y cómo funciona. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para nuestro curso? Vamos a tener, vamos a estar trabajando en este curso 10 sesiones, días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Los sábados no hay sesiones, ni es necesario ingresar a la plataforma. Si ustedes lo quieren hacer para adelantar sus actividades, o lo que les haya quedado pendiente, pueden hacerlo. Bueno, las sesiones sincrónicas, que son estos encuentros que vamos a tener, no de una PM, dos PM, perdón, aquí es mi error, es de 3 a 4 PM. Esos encuentros son todos los días, pero no todos los días tienen la misma función. ¿Ok? Entonces, esos encuentros de 3 a 4 PM. Vamos a tener cinco encuentros de clase, entre comillas, obligatoria. Ya les explico por qué, entre comillas, obligatoria. Que va a ser hoy, 20 de septiembre, el próximo miércoles, el próximo viernes, y la otra semana, el martes y el jueves. Tenemos esos encuentros de sesión sincrónica de 3 a 4, que son, de alguna forma, obligatoria. Digo, entre comillas, obligatoria, porque algunas personas no pueden asistir. Pero, si no asisten, no se preocupen, queda la grabación. Ahorita les muestro en plataforma, donde pueden ver la grabación de las sesiones, para que cuando no puedan asistir, pues, puedan ver el video. ¿Listo? Y tenemos los otros días, que si se dan cuenta, son los días pares de nuestras clases, que son el 21 de septiembre, el 23, el 27, el 29 y el 1 de octubre. En esos días, vamos a tener sesiones de tutoría de una hora. Es decir, si ustedes tienen alguna pregunta, si hay algún problema técnico, si quieren ver lo que preguntan sus compañeros en la tutoría, pueden conectarse. Estas son opcionales, no son de asistencia obligatoria. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, recuerden, hasta el momento, este curso es virtual. Tenemos este punto extra o este punto adicional, que es un encuentro sincrónico de una hora. Pero, lo que cuenta para aprobar el curso, es la realización de las actividades en plataforma, no la asistencia a estos encuentros sincrónicos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ingresar a todos los encuentros sincrónicos, pero si en la plataforma todas las actividades están en cero, no van a aprobar el curso. Es importante que eso lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo se va a ver nuestro horario de trabajo? Muy sencillo. Se va a ver así. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos encuentro de 3 a 4. El próximo miércoles, el viernes 24, el martes 28 y el jueves 30, van a ser encuentros de clase para presentarles los temas de esas sesiones. Y mañana, el jueves 23, el lunes 27, el miércoles 29 y el viernes primero, encuentro de tutoría. Si tienen dudas, conéctense. Si quieren, no tienen dudas, pero quieren ver lo que preguntan sus compañeros, también pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta respecto a los horarios. Sé que algunos se preguntan que por qué si en la información que a ustedes les llegó, dice que de 1 a 6 de la tarde o de 1 a 5, 2, 3, 4, 5. De 1 a 5 de la tarde porque solamente nos vemos de 3 a 4. Recuerden que el curso es virtual, el curso no es como tal remoto, no es un curso regular de clase de inglés, es un curso virtual. Por tanto, va a requerir que ustedes trabajen sobre todo en la plataforma. Y este encuentro es adicional, entonces lo ideal es que ustedes dispongan un momento del día, no necesariamente tiene que ser de 1 a 5, para realizar las actividades y dejarlas hechas en la plataforma. ¿Listo? Es importante que para cumplir, para aprobar el curso, realicen o que se evidencie que realizaron 36 horas de trabajo en plataforma. Es decir, asistir a las actividades, realizar las actividades en plataforma completas por sesión. Y las actividades deben tener una nota del 60%. Ahorita les muestro dónde pueden ver ustedes la nota de sus actividades para que vean y pues corroboren que van llevando cada actividad sobre el 60%. ¿Listo? Entonces, otra cosa importante es, la plataforma tiene una herramienta que mide cuántas horas ustedes han estado en la plataforma. No se guíen de eso para saber si se aprobaron o no aprobaron el curso, porque pues la plataforma como tal no mide las actividades, sino que dice, usted estuvo conectado de tal hora a tal hora. Puede que ustedes estén conectados tres horas ahí, pero eso no quiere decir que estaban trabajando en las actividades de la clase, del curso. Puede ser que se conectaron, se les olvidó cerrar la sesión, se quedaron ahí, pasaron dos, tres horas, entonces la plataforma está contando esas horas. No se asusten si entran y ven que solo hice dos horas porque no tiene nada que ver. Lo que cuenta para aprobar son las actividades que les voy a mostrar ahorita cómo funcionan. Entonces, ¿qué es importante para aprobar el curso? Primero, pues no faltará más dos días de clase a las sincrónicas, pero como les decía ahorita, no es de asistencia obligatoria, si no pueden asistir, queda el video, no se preocupen, pueden verlo, verlo cuantas veces quieran si necesitan revisar lo que hicimos ese día. Es importante revisar la información de cada sesión, que ya les muestro en dónde lo van a ver, y cumplir con las actividades entregables de cada una de las sesiones. Todas las sesiones de nuestra clase tienen unas actividades entregables. En este caso, como es curso conversacional, la mayoría de ellas van a implicar que ustedes se graben, graben su voz o se graben en video, hablando de algún tema que ya les voy a ir mostrando día a día, y pues que carguen esa actividad en la plataforma, que en realidad para la mayoría va a ser muy fácil porque no hay que cargar nada, simplemente hay que hacer el video en la misma plataforma. Y la plataforma, ya se las voy a mostrar, ya les creo que algunos la conocen, algunos ya han tenido otros cursos en la SED, entonces no es tan difícil de usar. Para quienes no, no se preocupen que tampoco es complicado de utilizar. Lo que vamos a tener en cuenta, ahorita les comparto el link, es igual, les tuvo que haber llegado un correo confirmándoles que ya tenían su plataforma activa. Su nombre de usuario va a ser su correo electrónico. En el caso de Catalina, creo que hay un error, porque tal vez quedó el correo que le mostré esta mañana, que estaba mal. Ese va a ser su nombre de usuario, pero igual usted puede seguir utilizando la plataforma Catalina, y la contraseña es su número de cédula, la de cada uno. Entonces lo que ustedes van a hacer es, ahorita, ingresan, entonces lo que van a hacer ustedes ahorita es ingresar a la plataforma, pero por ahora déjenme mostrarles cómo funciona, y ahorita le echamos un ojito a la plataforma, y para que ustedes miren cómo funciona y demás. ¿Listo? Bueno, no importa. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en nuestra plataforma? Se las voy a mostrar como estudiantes, para que ustedes vean cómo lo verían ustedes mismos allá. Igual, para quienes ya la conocen, no va a ser de difícil acceso, para quienes no la conocen, no es difícil de utilizar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en nuestra plataforma? En la parte superior tenemos un panel, que dice, página de inicio, noticias, tareas, debates, cuestionarios, calificaciones, calendario, y listado de alumnos. Aquí hay otras opciones, pero pues, en realidad, de todo lo que vamos a utilizar en nuestro curso, lo único que vamos a necesitar es página de inicio de acá, y calificaciones. Las demás no las necesitan, a tareas no les aconsejo que vayan, porque en tareas, las actividades a veces no quedan organizadas, y solo les muestra las actividades en las que hay que grabarse, pero en la plataforma no tenemos otras actividades que son, escucha, por ejemplo, y de lectura, que no salen ahí en tareas. Entonces, por eso, no les aconsejo que revisen. Entonces, les decía, página de inicio y calificaciones, es lo que más vamos a necesitar acá. En página de inicio, vamos a encontrar este panel. Un momento. Entonces, aquí en panel de, aquí en esta parte de la mano izquierda, tenemos el contenido que vamos a tener a lo largo del curso, que es importante tener en cuenta hoy. Primero, pues tenemos la tabla de contenidos, y le damos clic ahí, van a encontrar todas las actividades de todas las sesiones. ¿Sí? Entonces, van a encontrar todo, pero aquí lo tenemos más desmenuzadito, desmenuzadito, una por una. Les hablaba ahorita que las grabaciones de las clases quedan aquí en la plataforma, entonces ustedes siempre se van a ver aquí donde dice Class Recordings, y ahí van a encontrar las grabaciones. Obviamente, en este momento no tenemos grabaciones disponibles, porque pues es la que estamos haciendo en nuestra sesión en este momento, pero sí les dejé una, para que vean cómo subir los videos, o cómo hacer las grabaciones que van a tener que hacer, por si ahorita en la explicación va a ser muy rápido, o si de pronto dicen, no me acuerdo de tal paso, ahí pueden verlo, hay un video de cómo hacer esas grabaciones directamente en la plataforma, pueden hacerlo desde su celular también, o en su computador, no hay inconveniente, lo importante es que funcione el micro, ¿sí? Y luego van a encontrar sesión a sesión, cada una de las actividades, cada una de las sesiones, de aquí al primero de octubre, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en cada una de las sesiones? Yo me paro en el título azul, ¿sí? Y voy a encontrar recursos y actividades. O aquí, si se dan cuenta, van a tener recursos y actividades. Entonces, ¿cómo hago para acceder a ellos? Simplemente me paro en el título azul, le doy clic ahí, y ahí voy a encontrar un video. Entonces, ¿cuál es la idea de estos recursos? ¿Cuál es la idea de estos videos? Escucharlos, practicarlos, revisar la información, ¿sí? No estamos haciendo un ejercicio de comprensión lectora ni de comprensión auditiva, por ahora no en los recursos. Lo que queremos es que... ...unidos del inglés, a que vayan mirando qué elementos necesito para hacer, por ejemplo, en este caso, una presentación sencilla, ¿qué necesito? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se hace en inglés? ¿Cómo puedo volver a ver la lista de recursos? ¿Cómo puedo seguir viendo la lista de recursos? Simplemente aquí le doy a avanzar, en esta parte, ahí van a encontrar la forma de seguir avanzando hacia las otras actividades, o puedo volver aquí en Resources, ahí pueden volver a los recursos de la sesión 1, o en Página de Inicio, ahí también puedo volver, y ahí van a encontrar la sesión 1, Recursos y Actividades, entonces revisar los recursos, y después de los recursos siempre van a contar las actividades. Estas actividades son las que ustedes van a entregar diariamente, que son evaluables, y que son la forma de ver que si están ingresando a la plataforma, que si están haciendo las actividades que busca el curso, enseñarles y que ustedes puedan utilizar para hacer ciertas actividades, como en este caso, presentarse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros que si están haciendo las tantas horas que necesitan diariamente? Primero, por la calidad de la actividad que están entregando. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver esta actividad para que miremos cómo funciona y cómo va a quedar hecha. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar que si hayan practicado la pronunciación, que si hayan visto el video para ver cómo se pronuncia, qué elementos necesito, ¿sí? Que si hayan tomado el tiempo de mirar, aunque sea mirar las palabras, y, ay, no, tal palabra no la conozco, cómo se pronuncia. Entonces, ahorita les muestro dónde podemos mirar pronunciación de alguna palabra que necesitemos. ¿Ok? Y, entonces, en esas actividades es que nosotros evaluamos si están asistiendo o no están asistiendo. Asistiendo entre comillas porque recuerden que esto es un curso virtual, por tanto, no tomamos asistencia como en los cursos presenciales, sino que miramos las actividades que entreguen en plataforma. ¿Listo? Y, eso en cuanto a las actividades. Entonces, recuerden, cada sesión tiene recursos y actividades, ver los recursos antes de, y luego mirar las actividades en tener claro qué dice la instrucción que voy a hacer. Obviamente, está en inglés. Si tienen alguna duda, pues me cuentan. Como no, definitivamente no entendí qué hay que hacer. Pueden comentarme. Recuerden que tenemos tutoría cada dos días, entonces pueden acercarse. También en la tutoría me preguntan frente a los problemas que tengan. ¿Ok? Y, les decía que lo otro que utilicemos mucho aquí va a ser este, este icono que dice calificaciones, porque ahí ustedes van a encontrar las actividades que deben entregar. Y, en el caso de las actividades en las que sean de grabación, ustedes simplemente se conectan, perdón, van a calificaciones y ahí van a poder ver la calificación. Recuerde que debe estar por encima de cuánto? ¿Cuánto les dije ahora? 60. 60 por ciento. Entonces debe estar por encima del 60 por ciento de todas las actividades y para las actividades de grabación van a encontrar una retroalimentación, como de pronto esto estuvo bien, esto también hay que revisarlo. Si ustedes quieren, sacaron 70, quieren volver a hacerlo, no hay ningún problema, pueden volver a hacerlo. Sí, con 70 dicen ya, con eso cumplí con mi actividad, no es necesario volverlo a hacer. Si tienen menos de 60, sí deben volver a hacer la actividad, porque las actividades deben quedar sobre 60. ¿Ok? Ok, guys, eso es en cuanto a la plataforma. No sé si tengan alguna duda frente a los horarios, frente a la plataforma, antes de entrar a mostrarles un poquito nuestra sesión de hoy y hacer unas actividades para que veamos cómo funciona. si tienen alguna duda, levanten la mano, recuerden que para levantar la mano, los que están en el celular lo pueden hacer junto a los tres puntos que hay al lado del símbolo del icono de colgar, ahí van a encontrar el menú para levantar la mano o quienes están en el computador pueden hacerlo al lado del micrófono y van a encontrar una manito, una manito y como unos emoticones, ahí pueden levantar la mano. ¿Alguna pregunta? Dice Juliana, ¿las tutorías cómo funcionarían? ¿Tienen algún componente? No, Juliana, ya como les expliqué, no tienen ningún componente obligatorio, las tutorías es por si ustedes desean ingresar a hacer alguna pregunta pero no son obligatorias y de hecho también si no tienen una pregunta y quieren ingresar pueden hacerlo. ¿Listo, Juliana? No, no es obligatorio. De hecho, como les decía ahorita, los del componente, este es un curso virtual que tiene un extra que es esta sesión sincrónica cuya asistencia en las tutorías que son de clase debería ser obligatoria pero entendemos que todos no pueden asistir a las tres entonces no podemos obligar a que estén todos a las tres ante cualquier problema que tengan que sí quisieron ver la clase pero no pudieron estar entonces se pueden acercar aquí en recuerden aquí en página de inicio deslizan hacia abajo ahí van a encontrar Class Recordings ahí van a encontrar las grabaciones de las sesiones por ahora no hay ninguna porque esta es nuestra primera sesión de las sesiones sincrónicas ¿no? pues ahí van a encontrar la grabación de las sesiones ¿ok? ¿listo? ok, Juliana y ok esa es la pregunta de Juliana entonces ¿hay alguna otra pregunta? guys ¿hay alguna otra pregunta? si ustedes quieren hablar desafortunadamente en este curso no tenemos un examen de clasificación aquí los estudiantes hay de todos los niveles tenemos personas que pronto no tienen tanta experiencia en inglés otras que tienen mucha más experiencia si durante las sesiones ustedes me quieren hablar inglés háganlo no hay problema go ahead no problem si me quieren hablar en español no hay problema igual sabemos que ustedes van a practicar inglés sobre todo es cuando vayan a la plataforma a realizar las actividades ¿ok? ¿alguna otra pregunta? próxima pregunta ¿y es? ¿cómo? ¿los intentos son ilimitados? sí los intentos son ilimitados Juliana Juliet gracias ok todos los intentos son ilimitados alright ok guys ¿alguna otra pregunta? no ¿tenemos que marcar asistencia o algo así en algún lado o algo? no recuerde Luisa ¿cómo vamos a mirar la asistencia a los profesores? ¿cómo miramos la asistencia Luisa? ¿alguien recuerda? por las actividades exactamente esa es la asistencia de ustedes porque recuerden que este no es un curso normal tradicional este es un curso virtual entonces como tal no tenemos una asistencia sino que necesitamos es comprobar que ustedes estén ingresando a la plataforma y estén realizando las actividades ¿listo Luisa? thank you miss gracias ok good good buena pregunta alright ¿alguna otra pregunta? guys no alright entonces ¿qué vamos a hacer? bueno igual de pronto ahorita mientras estamos haciendo la actividad ¿qué? de pronto se animan a hacerme otras preguntas me cuentan por si acaso no problem entonces vamos a mirar vamos a evaluar las actividades ah miren aquí les muestro un ejemplo digamos en otro curso que tengo aquí está el link de class recordings ya casi acabamos con ellos es decir con las clases no con los estudiantes y miren si se dan cuenta aquí están las grabaciones de todos nuestros encuentros entonces aquí en class recordings ustedes van a encontrar las grabaciones de las sesiones ¿listo? para que lo tengan en cuenta con ustedes todavía no porque este es nuestro primer encuentro sincrónico entonces pues no las tenemos ahora entonces guys como les decía ahorita hoy vamos a estar viendo cómo presentarnos en inglés ¿vale? probablemente algunos de ustedes con más experiencia en la lengua sepan cómo hacerlo habrá otros que pronto no tienen tanta experiencia entonces necesitan resolver esa pregunta ¿cómo me presento en inglés? entonces vamos a realizar esa actividad les voy a dejar la tarea de revisar ahora más tarde cuando ustedes vayan a sentarse a hacer su curso o si ya lo hicieron y entregaron las actividades no hay problema revisar los videos para ver cómo presentarse cómo saludar y vamos a hacer una de las actividades de grabación aquí en la sesión entonces ¿qué vamos a tener en cuenta? vamos a ver aquí en esta sesión que dice Introducing Yourself Introducing Yourself presentarse presentarse así a ustedes presentarse a ustedes mismos frente a un grupo de personas entonces vamos a basarnos en este video entonces ¿qué vamos a hacer en este momento? Listen to the video escuchar el video prestarle atención a número uno ¿qué expresiones o qué información incluyeron en estas presentaciones? entonces le van a prestar atención a eso número uno ¿qué información incluyeron en este video para presentar? ok número dos pronunciation ¿cómo se pronuncia? aquí en este video van a encontrar mucho énfasis en pronunciación entonces primero información número dos pronunciation número tres para quienes de pronto tienen más experiencia ¿qué expresiones nuevas o qué cosas que no conocían? y para los que no tengan experiencia también ¿qué cosas nuevas encontraron en ese video que no conocían antes? entonces vamos a prestarle atención a ese video vamos a hacer esa actividad en clase vamos a tomar de cinco a seis minutos porque este video es larguito de nuestra sesión para practicar con este video y luego ustedes me cuentan recuerden primero información ¿qué es la información en el video? número dos pronunciación número tres ¿qué es la nueva información? ¿qué es nuevo para ustedes? de nuevo un estudio para ustedes ¿alright? si esta clave es para todas la instrucción que vamos a hacer en este momento vamos a ver aquí desde esta sesión ¿está claro? ¿alguien tiene dudas sobre la instrucción? ¿yes? ¿no? bueno ¿alright? entonces voy aquí a apagar mi micrófono a prestarle atención a esto esto está por decir no 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 ok 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 entonces recuerden prestarle atención pay attention to information información número 2 pronunciación number 3 what's the new information ok so let's do it let's do it let's check the information class alright here we go this American English pronunciation video you're going to come with me to the YouTube space in LA where I don't know anyone and we're going to go over introducing yourself alright listo entonces empecemos de sorry guys I'm sorry thank you in this American English pronunciation video you're going to come with me to the YouTube space in LA where I don't know anyone and we're going to go over introducing yourself introducing yourself to a crowd of people or even just one person can make anyone nervous doing it in a foreign language even more so so today we're going to go over a few phrases that you might say when introducing yourself the first thing of course is saying your name usually you'll hear people say I'm or my name is or my names contracting name and is some non-native speakers don't want to use contractions because they don't think it's clear enough but we really do want to use the contraction I'm and not I am because it can be much quicker I'm 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 which puts the emphasis on the name the most important part this will also help smooth out your speech I'm Rachel uh all connected here are some people introducing themselves using I'm hi I'm Beth Avial hey guys I'm Olga Kay I'm Stacy Perry uh hey guys I'm Todd Bieber hi everyone I'm Veronica Hill hey I'm Rachel hi I'm Hila hi I'm Rachel hi I'm Christopher I'm Brian here's an example of someone saying my name is without contracting name and is hi everyone my name is Hethel Janu notice that the stress of the sentence is still making her name the most important part my name is Hethel my name is Rachel da 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 it's longer louder and higher in pitch than the unstressed syllables my name is Rachel ray my name is Rachel that's how we know it's the most important part so in the phrase my name is my and is are both unstressed and so they need to be really unimportant really quick my 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 is 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 my name is my name is if every syllable is the same length the same volume and the same pitch then we lose the character of American English which is based on stressed versus unstressed syllables we can also say my name is Rachel with the contraction the rhythm there is da 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 name is stressed because it's a noun but my actual name Rachel will be more stressed and I should say it's only the stressed syllable ray of my name that's going to be longer and higher in pitch the unstressed syllable chul chul is just like any other unstressed syllable even though it's in a stressed word my name is Aaron what's up guys my name is Todd hi my name is Sarah often what comes next in an introduction is saying where you're from this can either be a job if you're in a work context or a place your hometown or where you're currently living from that's never going to be as important as the name of the place you're from it's a function word so we want it to be unstressed shorter than the stressed syllables in the sentence from from listen to these people introducing the places they're from they're using the contraction I'm and from and then the name these two words are quicker and less important I'm from I'm from I'm from I'm from Florida I'm from New York I'm from Kapolei Hawaii from Seattle originally I'm from New York you're from Texas you're from where again I'm from Delaware here's one last example of someone saying I'm from but he's giving his business the company he works for not a city I'm from Upright Citizens Brigade channel UCB comedy one fun moment I noticed is when Todd introduced himself and Brian said sup Todd sup 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 what is that word that's actually what's up I made a video a while ago on sup how we'll sometimes reduce what's it's that's or let's to simply sup sup now I know you're probably not hearing the p but maybe you do notice that my lips are going into the position for it sup p is the stop consonant that means it's made up of two parts the stop where the lips come together sup and the release where the lips part sup p sometimes native speakers leave out the release sup stop nope you can too just make sure you don't leave out the stop part of the consonant where the lips come together and the air is stopped sup and finally a phrase we often exchange when making an introduction is nice to meet you nice to meet you nice to meet you too well it's good to meet you Isla nice to meet you too nice to meet you nice to meet you nice or good or what adjective you're using should be the two stressed syllables of that sentence that will contrast nicely with two which will have a schwa instead of the oo as in bo well end of a sentence sounds something like you 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 low in pitch quick flat and with a lot of the energy of the voice taken out you you nice to meet you we heard two different ways of pronouncing the t in meet one is a stop t because the next word begins with a consonant sound meet you meet you I cut off the airflow in my throat to stop the sound to signify the t I don't actually bring my tongue into position for the t I just stop the air here meet you the other way of making the t is to make it a ch sound this can happen to an ending t if the next word is you meet you meet you so first let's hear it again with the stop nice to meet you nice to meet you nice to meet you nice to meet you and now with the cdh sound nice to meet you nice to meet you nice to meet you nice to meet you meet you meet you both are okay in closing here's one more introduction conversation I had with a great guy I met in LA named Zachary okay guys so obviamente por nuestro tiempo nuestro sesión sincrónico tan cortico solo podemos verlo una vez lo ideal sería que pudieran verlo más de una vez y practicar poder ver bien lo que les genere dudas etc okay so guys recuerden las tres cosas que necesitamos prestarle atención first information what information is included qué información se incluye cuando nos presentamos in english what information quien nos quiere decir who wants to participate please raise your hand to participate levanten su mano para participar who wants to tell us so Juliana go on what's the information Juliana hi everyone do you listen to me yes we can listen yeah go on okay first of all the information you have to take into account is saying your name mm-hmm what's your name good and after that where are you from okay good 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 all right no more that's it after that they talk about some expressions like mm-hmm how can you listen the difference about when the people introduce themselves mm-hmm okay I think that both the name and where are they from is like the basic information all right good good guys diana do you remember any other thing that we have to include there so juliana said name and where you are from good there is something else falta algo falta algo que también hace parte de la presentación do you remember diana diana sé que tiene el micrófono prendido pero no se escucha no sé si pronto será que hay algún problema con el micrófono si es los audífonos de pronto moverlos por allá diana pastrana any other person mientras diana le funciona su micrófono alguien más recuerda que otra información se incluye what else is included there guys felipe go on mister valderrama tengo alguien como andrés felipe valderrama no estoy seguro si es estudiante o es un estudiante que está conectado con la cuenta de otra persona tengo aquí andrés felipe valderrama corredor no all right my name is yeah diana es lo que nos dijo juliana que va a incluir my name is all right no no les falta nada no se les ocurre que nos falta algo para terminar de presentarnos a ver se los muestro por acá yeah guys nice to meet you exactly right nice to meet you nice to meet you o recuerden que también te acuerdan la pronunciación nice to meet you nice to meet you nice to meet you or nice to meet you okay no problem nice to meet you nice to meet you all right so guys entonces taking into account this information entonces recuerden ah ok primero eso the information entonces tenemos name where you are from nice to meet you all right esa sería la información que le vamos a incluir how about the new information que información nueva encontrar en el video para ustedes había mucha información nueva o más bien era un record de de cosas que ya sabían cuéntenme what do you think go on Diana Pastrana a ver intentemos otra vez si no funciona el micrófono Diana o Andrés Felipe Valderrama tengo aquí alguien como Andrés Felipe Valderrama ok hello Andrés no 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 es que hay una confusión porque la yo no se siente con la cuenta porque a mí es mi hijo pero él no está en la casa él está también trabajando con con esta plataforma con Microsoft Teams exacto es por eso por lo que está en la también utilizando Teams entonces entró fue con la cuenta pero no se preocupe pero como es su nombre Mauricio Valderrama listo Mauricio no hay problema igual a la próxima me recuerda o me escribí en el chat soy Mauricio Valderrama listo ok listo ok so eh Andrés new information from the video aprovechemos que tiene el micrófono ahí prendido Mauricio what new information did you no pues para mí es un recorder de la presentación alright good good ok es un recorder y qué información había qué información había Mauricio de cómo de presentarse uno decir su nombre de cuántos años tiene y de dónde de dónde proviene y y finalizar el nice to meet you alright ok Juliana what were you going to say Juliana what's your idea ok there was something like in the video related with unstressed or stressed ok there was something that I already knew how to present but not with that yes thank you to introduce but not with that differences like stressed or unstressed stressed syllables alright there there were some differences about the sounds you have to do with that kind of stressed or unstressed unstressed type of words syllables yes but I that was like something new for me alright very good ok Juliana thank you very much so guys entonces taking into account the information from the video we're going to do an introduction ok introduction recuerden in inglés presentarse lo mismo es introduce yourself presentarse o presentar a alguien introduce someone else introduce yourself introduce someone else entonces por ejemplo en el video nos dicen que tengamos en cuenta alright lo básico so saludar puede ser con whatsapp que es muy informal si lo vieron en el video whatsapp muy informal o zap alright un saludo bien informal pueden hacerlo en la clase pueden hacerlo conmigo si es una entrevista de trabajo en inglés no lo utilicen podemos decir good afternoon para este momento del día good afternoon or hello alright hello podemos utilizar cualquiera de estos dos no right remember the pronunciation my name is or my names que es un poco más común my names my names like in my case my name is Diana Cruz my name is Diana Cruz or my name is Diana Cruz I am or I'm I am or I'm I am Diana I I am Diana Diana Cruz alright cualquiera de los dos my name is Diana Cruz I am Diana Cruz I'm from Bogotá I'm from Bogotá ok I'm from Bogotá y algo que nos dicen ahí es a veces cuando uno está por ejemplo en este tipo de eventos como en el del video que están como en una conferencia en una eh sí en una reunión de personas que son eh que se dedican a hacer videos entonces vienen de varios canales de YouTube entonces uno puede decirte de donde viene pero no no se refiere solamente al lugar de origen sino al lugar donde trabaja entonces por ejemplo en mi caso I am from Set Call Subsidio alright como vengo en representación de la Set Call Subsidio I'm from Set Call Subsidio alright y una frase que uno siempre utiliza para 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 cuando se presenta o cuando conoce a una nueva persona o a un nuevo grupo de personas nice to meet you nice to meet you o nice to meet you all encantado de conocerlos a todos o nice to meet you o podemos decir good to meet you hay uno que tienes que utilizar en el video después me recuerdo si es glad to meet you también nice to meet you good to meet you alright entonces así lo haríamos una presentación sencilla ¿sí ven? ese es nuestro tema del día algo sencillo presentar yo pueda presentarme so my name is Tiana Cruz I am from Bogotá Colombia nice to meet you all alright escuchemos a unos algunos voluntarios para hacer este ejercicio who wants to do it in English recuerden la pronunciación vayan practicando allá my name is my name is o el que es más común que es con la contracción my names my names my name is Tiana I am from Bogotá o I am from Bogotá Colombia ok and nice to meet you all placer conocerlos a todos nice to meet you all go on Mauricio well my name is Mauricio Alderrama I am from Bogotá nice to meet you all nice to meet you too Andres go on Nora Miss Pacheco no 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 es que sigue Nora Nora está levantando la mano Nora Pacheco Nora ustedes escuchan a Nora yo sé que tiene el micrófono prendido Nora pero no la escucho Nora 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 pero mientras solucionamos el problema con Nora go on Yvonne hello Yvonne hello my name is Yvonne Alexandra Chapetón Páez I am from Cajica nice to meet you all nice to meet you too Yvonne ok Viviana Castro hello my name is Viviana Castro I am from Bogotá nice to meet you all nice to meet you too Viviana ok Catalina you want to do it hello I am Catalina I'm from Oate nice to meet you nice to meet you too Catalina alright Diana Pastrana do you want to do that Diana Pastrana me alright ok anybody else alguno más any other volunteer to practice ven esto es sencillo lo sencillo que es presentarme en inglés alright who wants to practice yo vamos a otras dos tres personas to do it guys nobody else go on Jonathan hi guys my name is Steven I am from Svaquera nice to meet you nice to meet you too Jonathan and Juliana go on good afternoon my name is Juliana Oliveros I'm from Bogotá and good to meet you good to meet you too Juliana alright guys aquí tenemos aquí tenemos esta sencillita pero uno también le puede incluir otras cosas no también puede incluirle la edad de pronto puede incluirle la profesión alright puede incluirle de pronto como les decía aquí la empresa donde trabajas si están trabajando en este momento pueden incluirle eso alright entonces que vamos a hacer para practicar con lo que tenemos que hacer antes de irnos para que nuestra clase no sea solo ver lo básico que es introducing yourself sino mirar lo que hay que hacer que podamos practicar entonces ahorita les voy a compartir el link de la actividad de la plataforma sé que algunos ya han intentado hacerlo no hay problema pero para quienes no entonces para que quede claro como funciona recuerden que la actividad de hoy es para grabarse como es el primer día en esta actividad si les voy a pedir que sea grabación de video los demás puede ser grabación de audio no hay problema entonces yo veo mi instrucción vuelvo y veo el video ¿sí? recuerden que también vamos a evaluar que la pronunciación sea buena ¿cómo sé yo que mi pronunciación va a ser buena? porque voy a practicar la idea es que yo le dedique al curso más de una hora diaria ¿no? recuerden que lo ideal sería que si dura 40 horas que diariamente le dedicará 4 horas sabemos que no todos tienen ese tiempo pero que al menos se note que yo trabajé en las actividades y las practiqué entonces guys para grabar aquí es muy sencillo simplemente cuando ustedes ingresen a la actividad recuerden la ruta para ingresar a la actividad es página de inicio ¿vale? aquí vamos a encontrar sesión 1 sesión 1 ¿cierto? tenemos los recursos que es lo que ustedes van a ver antes de grabar para practicar solamente y las actividades entonces me paro en el título azul de mi actividad hoy tenemos dos actividades ahorita les hablo de la otra tenemos dos actividades en esta primera actividad entramos ahí clic sobre el título azul vemos lo que me piden que haga está el video que acabamos de ver para que lo vuelvan a revisar cuando ya estén listos para hacer grabación le dan clic aquí en grabar ¿vale? ahí les va a desplegar este menú para recuerden para esta primera sesión solo para esta si prefiero que lo envíen en video ya a partir de la segunda pueden hacer audios no hay problema y lo que me va a pedir primero es la autorización para utilizar la cámara y el micrófono entonces tengo que darle que sí ¿vale? le doy nueva grabación y él va a empezar a grabar ¿vale? ahí no sale mi cámara no sé por qué pero debería salir ¿vale? entonces ya cuando yo haya hecho mi grabación hice lo que quería hacer bueno ahí me dice que no puede hacer el video bueno ignoren eso pero igual a ustedes les va a salir hay una opción que les da la posibilidad de volver a ver su video por favor asegúrense de que se escuche bien de que el audio sea bueno porque a veces envían audios que están o videos que están mudos y es por algún problema de grabación de pronto el micrófono no estaba prendido etcétera entonces garanticen que el audio sí se puede escuchar y ahí les va a pedir que los deje subir la información espérenme hacemos otro intento y si no no se preocupen por lo de la grabación que aquí en página de inicio ¿vale? en Class Recordings van a encontrar cómo hacer esas grabaciones entonces ¿qué pasa con las personas que puedan hacer la grabación ahí? pues listo ahí va a ser un poco más sencillo aquí la miramos rápidamente entonces lo que ustedes van a hacer cuando vayan a grabar es simplemente le dan a su actividad ok entonces si se dan cuenta ahí van a tener la opción de grabar lo que vamos a hacer entonces si queremos grabar video damos clic aquí en el menú desplegable grabación de video le damos grabar video con cámara web le damos para no saber y darle clic ahí recuerden que cámara solo para hoy los otros días si quieren dejarlo en video está bien pero al menos hoy si van a quedar en video los demás puede ser la cámara y le damos nueva grabación una vez estemos ahí en nueva grabación entonces empezamos nuestra grabación el tiempo que necesitemos una vez hayamos terminado le damos detener la grabación y bajamos para darle clic en agregar si de pronto no le sale la opción de agregar le bajan el zoom a la página puede ser con control control y el mouse hacia abajo o aquí también donde dice zoom al 80% por ejemplo y aquí le dan agregar ya cuando estén contentos con su video ahí va el primer agregar le pueden poner un título por ejemplo vamos a poner my video no es necesario la descripción solo si quieren y le damos clic en agregar segundo agregar y por último le damos clic aquí en enviar para que quede el video y ahí como se dan cuenta ya queda la grabación si le dan clic a ese link que les aparece ahí para abrir la grabación en otra pestaña le dan clic en haga clic para ver o pinchan en clic para ver y ahí estará su video listo entonces esos son los pasos para hacer la grabación directamente en la plataforma si por X o Y no les funciona por X o Y motivo no funciona no se preocupen que tienen la opción cargar ustedes hacen el video en su celular en su computador en otro dispositivo y dándole clic en cargar cargan el video como si adjuntaran un archivo en un correo electrónico creo que los pasos son iguales los de cargar adjuntar adjuntar y enviar son tres pasitos para que quede el video la forma en la que ustedes garantizan que el video si me va a llegar a mi es cuando ustedes lo vean en su plataforma así como lo ven en la imagen que les sale ahí my video HTML o les sale el video ahí les sale la fecha de carga y la hora ok entonces vamos a hacer antes de irnos hoy vamos a comprobar primero que todos tengan acceso a la plataforma si ya alguno ha entrado por favor confirmenme ahí en el chat o activan su micrófono me dicen mi nombre es Tal my name is no sé quién citó no sé quién cita ya tengo acceso a la plataforma para quienes no entonces vamos a ingresar recuerden que para ingresar porque ahorita me estaba preguntando creo que era Catalina no me acuerdo que como ingresar a la plataforma entonces para quienes ingresen recuerden que van a ingresar aquí van a poner su nombre de usuario que es el correo electrónico su correo electrónico al que les llegó el correo que yo les envié ese es el usuario que ustedes tienen en Brightspace la plataforma se llama Brightspace y su contraseña es el número de cédula de ciudadanía ¿listo? entonces para que lo tengan en cuenta esperen porque aquí es una tontería ay Dios entonces van a ir allá vamos a confirmar primero que todo que tengan acceso alright puede ser que tiene su micrófono puede ser que me digan por el chat si tienen o no tienen acceso alright pero cuenten ¿Viviana tiene una pregunta? ¿Viviana Castro? no no señora ¿no? ok que tiene la mano levantante pensé que tenía una pregunta entonces por el chat por medio del chat guys en la caja de chat encontrarán el link van a encontrar el link de acceso a Brightspace que es la plataforma entonces les por favor ingresen ahí recuerden que para garantizar que si tienen acceso van a poner su nombre de usuario que es su correo electrónico creo que en el caso de Catalina que fue la persona que me escribió esta mañana que no le había llegado el correo Catalina en su caso es la dirección de correo electrónico que quedó mal ahí va eso va a ser el usuario pues desafortunadamente ahorita no lo van a cambiar pero pues al menos tiene acceso a las actividades ¿listo? y recuerden que su contraseña es su número de cédula usuario correo electrónico contraseña número de cédula ¿listo? entonces por favor confirmenme que tengan acceso y para probar lo de las actividades vamos a hacer esa actividad de presentarnos igual lo van a tener que hacer porque va a ser una de las actividades del día entonces vamos a ingresar a sesión 1 donde dice speaking introducing yourself recuerden tener en cuenta la idea de esta actividad es presentarnos entonces ustedes van a hacer su grabación presentándose cuando terminen de hacer la grabación obviamente no les va a quedar la nota porque hay que revisarlo antes de ponerle una nota ¿listo? entonces confirmenme a menes juliana and i have already joined the platform ok juliana luisa good diana pastrana ok good how about the others yvonne tiene acceso a la plataforma just teacher ok jonathan yeah steven tiene acceso a la plataforma can you log in ok jonathan camila camila león camila tiene acceso a la plataforma camila león entonces camila me contesta catalina confirme si tiene acceso diana pastrana diana creo que ya me contestó cierto que sí creo que sí ah no no fue diana camila dice que sí diana dice que sí sorry diana ok and tenemos a los demás y diana pastrana y yvonne ya jon jairo jon jairo conde jon jairo tiene acceso a la plataforma por favor confirmenme jon jairo steven ya me dijo que sí juliana said yes juliette sánchez juliette sánchez tiene acceso a la plataforma yes no juliette y jon jairo y lina campos creo que lina no me acuerdo juliette all right and luisa ortiz y marta judith cáceres ok juliette thank you juliette lisa ortiz martica yes teacher ok marta thank you yes teacher lisa ortiz lisa y jon jairo tienen acceso a la plataforma yes miss all right guys entonces vamos a hacer primero las actividades y se deben presentar ya ganen rápidamente creo que me voy a quedar callada ya porque si no nos voy a acabar y antes de irnos hoy porque nuestra sesión es solo de 3 a 4 recuerden que hoy realizar las actividades de la sesión 1 revisar los recursos hay otra actividad de grabación también esta es un poco más de practicar y pronunciar y repetir en esa segunda actividad tienen este video ustedes van a grabarse siendo maquela que es una de las personas que aparece en el video siendo desde el minuto 1.25 hasta el minuto 2.30 ok 9 4 la instrucción dice gracias el minuto 2.30 los cuentos para ser la actividad número 1 ver el video veanlo muchas veces préstenle atención a la pronunciación hay como ahí va a estar el texto y pregúntense ustedes mismos si lo que dice ahí se pronuncia como yo leería o si tiene la pronunciación para que la practiquen antes de grabarse porque aquí son 35 horas de trabajo entonces como las vemos pues en la calidad de lo que entreguen si practicó la pronunciación si revisó o entregó cualquier cosa y leyó a la loca leyó como en español y por eso no quedó tan bien el ejercicio entonces en esta segunda actividad de grabación del día de hoy hay que grabarse siendo maquela del minuto 1.25 al minuto 2.30 y dejar la grabación aquí para la revisión posterior puede ser en la noche puede ser mañana en la mañana de esas actividades ok guys ok me hice una pregunta yes yes mauricio mauricio valerrama yes mauricio para para grabar uno lo puede hacer desde el celular y montarlo sí de hecho mauricio si usted lo utiliza desde la desde la aplicación debe dejarle hacer lo mismo que es agregar adjuntos ahí debería dejarlo hacer lo mismo pues es que traté de hacer lo mismo pues ya subí el el video de introduce myself pero el de meeting people no no pude hacerlo entonces uno lo puede hacer es por el por el celular y mandarlo directamente sí puede ser agregar adjuntos ajá agregar adjuntos y aquí le va a cargar perfecto ¿listo? listo alright listo miss gracias alright ok no problem ok guys entonces si tengan alguna otra pregunta por favor si alguien tiene inconvenientes antes de terminar esta sesión de hoy cuéntenme y si no recuerden que mañana tenemos encuentro de tutoría a las 3 de la tarde también para revisar lo que esté como pendiente de la sesión de hoy y las preguntas que tengan de la sesión de mañana ok guys guys nice to meet you pues tengo la última pregunta respecto a la como me aparece la plataforma como Andrés Felipe como el nombre de mi hijo hay como no pero la plataforma no es aquí en Teams Mauricio pero la plataforma es Brightspace ah perfecto no hay inconveniente es la plataforma no pues igual cuando usted ingrese si yo les envié un video en el correo donde decía como conectarse si puede intentar hacerlo así desde alguna pestaña de Chrome de Google Chrome ahí va a ver que puede cambiarle uno listo gracias Diana pero el problema es que para eso tienes yes discúlpame es que como ingreso a la plataforma por la página de la set no ahí les envié al chat les había enviado el link e igual les tendría que haber llegado un correo donde está la información de la plataforma aquí le vuelvo a enviar por el chat Camila la información listo cuénteme si en el chat puede ver el link que les envié ah sí señora listo revíselo e igual revisen el correo Camila porque en el correo debe estar también como un instructivo que le envía directamente a la plataforma para decirle que ahí ya puede ingresar ok listo si no les llegó en la bandeja de entrada debe estar en la bandeja de no deseados Camila ahorita ingresa y me confirma por whatsapp si quiere si tiene acceso o no a la plataforma listo Camila ok igual ya estoy ingresando a ver listo recuerde usuario correo electrónico contraseña cédula de ciudadanía